bienvenidos carmaniacos ya saben Luis de Mendieta aquí arroba Luis de Mendieta en todas las redes sociales vayan síganme platiquemos de los coches de una manera menos seria que aquí y bueno pues esto es carmanía es mi canal ya saben suscríbanse denle click a la campanita compartan quejen se platiquen conmigo todo lo que les pasa con sus coches cuál quieren comprar cuál les gustó si alguno les falló platíquenme absolutamente todo yo quiero enterarme de qué es lo que viven ustedes los carmaniacos y hoy estoy a bordo de Tacoma de Toyota un pick up renovado completamente que presume nuevas motorizaciones nuevo interior nuevo diseño para poder seguir siendo uno de esos SUVs que la gente siga buscando y pidiendo en el mercado nacional para poder para poder ser felices dentro de un pick up así que vamos a conocerlo y ustedes me dirán qué les parece vámonos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y entonces con esto creo que están del otro lado. Tenemos una camioneta que tiene un frente increíble con estos faros y luces diurnas en LED. Los faros de niebla también son en LED en la parte baja. Vean qué bonito se ve estos detalles en color negro o esta parrilla mate tipo panal. Le viene muy bien la toma de aire en el cofre que ya es típica de este modelo. Hace realmente que se note una camioneta robusta, grande, deportiva y que creo llama muchísimo la atención. En lo personal me encanta el frente. Vean nada más estas líneas espectaculares que tiene Tacoma. Lo logra increíble. Ahora luego la entrada del cofre, esta imagen, estas líneas que le dan mucha más fuerza al diseño, le dan mucho más carácter. Y luego unos rines de 18 pulgadas en dos tonos, grandes arcos de rueda para la cuestión off-road. Incluso trae las loderas delanteras y traseras en los costados un pseudo estribo para poder subir un pequeñito spoiler en la tapa superior que podemos ver aquí de costado. Entonces realmente creo que es una camioneta que logra tener absolutamente todo. Y en cuestiones de seguridad me gusta que Toyota no la deje morir. Tenemos Toyota Safety Sense que es sistema de precolisión, asistente de mantenimiento de carril, asistente de trazado de carril, alerta cambio de carril, sistema de luces automáticas, el punto ciego. También tenemos luces LED en la parte trasera, viene la preparación para el gancho, para el remolque con todo y las conexiones eléctricas. Tenemos ocho bolsas de aire, incluso el Y-Planche Engineering para los cuellos en los asientos. Entonces creo que en este sentido logra muy bien Toyota transferir una camioneta mucho más actual. Vemos las luces muy parecidas a Tundra que ya la tuvimos en el canal para poder ofrecer una camioneta que sea de trabajo, pero que pueda ser para llevar a tu familia, pero que también pueda ser una camioneta sumamente segura para llevar a quien quieras a bordo. Entonces, bajo estas premisas, creo que hoy Toyota no hace nada mal. Tiene algunos detalles que se los platicaré en lo que no me gusta en TikTok, pero son los menos. En verdad, esta camioneta me ha sorprendido la evolución que tiene. Tenemos el escape saliendo hacia la parte izquierda, en la parte baja. Entonces, muy bien lograda esta camioneta. Me gusta muchísimo y creo, como les decía, lo logra muy bien. Ahora, el tener montado un motor de cuatro cilindros turbo cargado, creo que también me viene bien. Hay en México esta versión, que es la iForce 2.4 litros turbo de 278 caballos con 317 libras-pie de torque, acoplados a una transmisión automática de 8 velocidades con tracción 4-wheel drive, caja de transferencia reductora. Tenemos un consumo combinado de 8.7 kilómetros por litro. Eso sí, no es un tanto más ahorrador que el motor de antes. Sí mejora, pero tampoco es sustancial. En este sentido, no hay un tema de una mejora que sea palpable. Pero, créanme, en cuestión de manejo sí mejora, porque tenemos un motorcito mucho más ágil, que se siente muy bien y que la verdad hace que esta camioneta se mueva hasta un tanto más dinámica. No sé cómo decirlo, pero se siente una camioneta mucho más ágil. La capacidad de carga en el bedliner que viene recubierto, 684 kilogramos. Esta batea viene muy bien hecha. Tenemos ganchos de arrastre o para acomodar nuestras cosas. Tenemos cuatro. Tenemos también ganchos delanteros, se me olvidó, en la parte frontal, en la fascia. Entonces, creo que es una camioneta muy bien lograda. Tenemos la protección para no darle en la torre a nuestra camioneta. Y al interior tenemos solo un pecado capital. No me gusta que tuviera asientos en tela. Me hubieran gustado en una vinipiel o piel sintética, pero me gusta el detalle de dos tonos. Le viene bien. Tenemos un cielo en color negro que también me gusta y conexiones USB en la parte trasera, que incluso tenemos una salida de toma eléctrica. Entonces, bien en este sentido, sí queda perfecta esta camioneta. Creo que tiene muchos detalles que nos pueden gustar y que hacen de esto una camioneta bastante práctica. Ahora, tenemos un espejo electrocromático, iluminación interior de cortesía, pantalla multi-información de 12.3 pulgadas en esta versión. En las versiones de abajo es de 7 pulgadas. Tenemos Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos. La pantalla de 14 pulgadas al centro que se ve espectacular. El detalle Tacoma en la parte superior. En las demás versiones tenemos una pantalla solo de 8 pulgadas. Hay 6 bocinas de sistema de audio y tenemos, por supuesto, volante en piel telescópico, 8 bolsas de aire, conectividad y tenemos, además de esto, cargador inalámbrico, conexiones USB tipo C y nuestro modo de modos de manejo y de modo de terreno para poderle sacar lo máximo a este 4WD. La pantalla o el clúster me encanta con este detalle iForce en el costado para saber cómo va nuestro motor y la presión del turbo. Y fuera de esto, como les decía, es una renovación justa, un producto que se había quedado viejo, que estaba en las últimas. Ya su generación anterior sacó mucho jugo de lo que podía ser esta camioneta y hoy creo que se vuelve una camioneta mucho más sólida, más robusta y una camioneta visualmente mucho más atractiva e interesante porque definitivamente se vuelve este uno de los pickups más deseados que pueda haber en el segmento por 969,900, aunque en la gama arranca desde 769,900. Esta TRD Sport 4x4, por debajo del millón, creo que se vuelve un aliado para ti que necesitas un trabajo o más bien que tu trabajo necesite esta dualidad en tu vehículo del diario. Se renueva Tacoma de Toyota, uno de los pickups más emblemáticos. Claro, está Hilux, que es de un nivel inferior y luego está esta que es justo el intermedio entre lo que es ya un Big Size como lo sería Tundra, que ya está en el canal, por cierto, si lo quieren ver, échenle un ojo y lo que es algo más práctico, simple y que termina por encantar. Nuevo diseño, nuevas motorizaciones, nuevo interior, una camioneta más pensada para, sí, el trabajo duro, pero también para darnos cierto lujo al interior y que es una camioneta que quieras del diario pese a lo que te dediques. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesitas tu pickup para trabajar y tu coche después para poder moverte con tu familia, sino que con este Tacoma puedes hacerlo. Entonces, creo que cubre muy bien esos dos ámbitos. Hay dos detalles que no me gustaron de esta camioneta, que es el cofre se mueve muchísimo, baila un montón, espero ponerles el video para que lo vean. Y la otra, que siento que al poner o al conectar tu cable, si no estás en Drive, en Parking está bien incómodo porque tiene el este para sujetarte, como un, ahorita lo ponen, lo pongo en pantalla para que lo vean. Y entonces, como que meter ahí, si no estás en, si estás en Parking, cuando estás conectando tu celular, evidentemente, se hace complicado, porque en Drive, pues no tiene problema, pero pues se supone que no lo vamos a hacer manejando. Bueno, esas dos cosas no me gustaron. Lo demás, me parece una camioneta muy sensata en lo que ya está ofreciendo, en lo que pretende ser. Me hubiera encantado cuero en los asientos para darle ese extrita, aunque fuera vinipiel o alguna sintética que ahora ya está de moda, pero no tela, tela para Hilux. Pero bueno, es mi apreciación. Lo demás, clúster increíble, la pantallota al centro me fascinó y, por supuesto, el manejo es bastante bueno, como era de esperarse y como ha sido siempre durante todas las generaciones de este grandioso pickup de Toyota. Entonces, creo que con eso les digo todo. Es una camioneta que mejora, que tiene algunos aspectos que pudieron haber sido un extra que nos hubiera gustado y que se los platico como Luis, porque al final del día la camioneta está bien como viene, pero siempre hay que buscar el me hubiera gustado más, salvo lo del cofre que sí baila un montón. Lo demás, todo es arreglable. Yo soy Luis de Mendieta. Los estoy viendo en el próximo video. Cuídense mucho. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!